Música Señores, pido permiso a cantar este corrido Son calia, más otro que en las tierras de Tantillo Música El cruzal, la barra de Coahuila y Nueva León A una muy hermosa mujer, el truquero levantó Música Quien pregunta por su nombre, dije que rumbo llevaba Pregunte a mi familia, ella espera mi llegada Música 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 Música